Hola, hola mi gente linda, como están todas mi gente linda, espero que estén bien mi gente. Yo aquí con ustedes mi gente, compartiendo una más de mis recetas mi gente linda. Miren mi gente, como ven, hoy voy a hacer un rico y delicioso arroz de coco mi gente, miren. Y para eso solamente voy a necesitar la cantidad de arroz, es dependiendo la cantidad de familia, ¿verdad mi gente? O sea, yo voy a hacer una taza de arroz, pero ustedes saben si hacen más o hacen menos, mi gente, miren. Aquí tengo el coco, miren mi gente, lo partí, miren. Lo corté, ahorita le voy a sacar la comida y voy a dejar las cascaritas para servir el arroz. Mi gente, miren, aquí tengo dos cucharas de azúcar morena y sal al gusto, mi gente. Yo solo le agregué una cucharita así muy pequeñita de sal, miren. Pero va en gustos, mi gente linda, miren. Entonces voy a empezar sacándole la comida al coco, miren mi gente linda, para molerlo. Y de eso hacer nuestro, con eso vamos a hacer el arroz, mi gente. Esto va en gustos, mi gente. Ustedes pueden comprar la leche ya en lata, como se les haga más fácil, mi gente. En mi caso, yo trato de no hacer o usar mucho lo enlatado, ¿verdad? Entonces por eso mejor yo compré un coquito, mi gente, miren. Lo corté y le voy a sacar la comida para molerla y con eso hacer nuestro arroz, mi gente. O sea, nosotros vamos a hacer nuestra propia leche de coco para nuestro arroz, mi gente. Miren, mi gente linda, entonces, este, como les decía, mi gente linda, miren. Le vamos a empezar a sacar la comida al coco, mi gente, para molerlo. Y sacar nuestra propia leche de coco, mi gente, para nuestro arrocito, miren, mi gente. Si ustedes no quieren usar el coco este fresco, mi gente, pueden comprar la leche de coco en lata, mi gente. O como ustedes gusten, mi gente, va en gustos, mi gente linda. Entonces, en mi caso, a mí no me gusta la leche de lata, miren, mejor yo. Me gusta comprar el coquito, mi gente, miren. Le sacamos la comida bien, miren, mi gente. Y esto lo vamos a moler para hacer nuestro arroz con coco, mi gente linda, miren. Qué bonito salió el coco, miren, mi gente. Miren, aquí tiene los hoyitos que, los hoyitos que le hice para sacarle el agua que traía adentro, miren. Entonces, ahí está una, mi gente. Igualmente, vamos con el otro, mi gente, miren. Y una vez ya limpio todo, mi gente, lo vamos a moler en la licuadora, mi gente. Yo les muestro, mi gente. Y con esto mismo vamos a hacer nuestro arroz, mi gente. Miren, mi gente linda, aquí ya está el coco en el vaso de la licuadora, mi gente, miren. Le agregué media taza de agua, mi gente. Porque como es una taza de arroz, el agua va dependiendo la cantidad de arroz. Si es una taza de arroz, son dos tazas de agua. Y así, mi gente, en mi caso es una taza de arroz. Y ahorita le agregué media taza de agua para moler el coco. Después le voy a agregar otra media taza de agua, mi gente. Ya les muestro, mi gente. Miren, mi gente linda, mientras el coco se está moliendo ahí bien, mi gente. Miren, aquí ya tengo un sartén con poquito aceite, mi gente. Voy a empezar a cocer el arroz. O sea, lo vamos a freír, mi gente. Miren, mi gente linda, aquí ya estamos friendo nuestro arrocito, mi gente, miren. También aquí ya tenemos el coco bien molido. Miren, mi gente, ahorita que esté doradito el arroz, le vamos a agregar aquí el coco, mi gente. Pero lo vamos a colar, miren. Para que no se le vaya a ir el gabazo del coco, mi gente. Miren, mi gente linda. Como ven, nuestro arrocito ya está bien doradito, miren, mi gente. Entonces ahora sí le vamos a agregar el coco al arroz, mi gente. Como les decía, mi gente linda, lo vamos a colar, miren. Para que le salga todo el gabazo del coco, mi gente. Queremos solamente el líquido del coco, o sea, la leche del coco, mi gente. Miren, mi gente, hasta ahí queda un pedazo de coco. No hay problema, ahorita lo molemos bien y se lo agregamos a nuestro arroz, mi gente. Miren, mi gente. Ahí está, mi gente, miren. Lo vamos a menear bien, mi gente linda. Y voy a moler el pedacito de coco que quedó ahí, mi gente. Miren, mi gente. Aquí ya molimos el otro pedacito de coco, mi gente, miren. Se lo vamos a agregar igualmente, miren. Ahí está, mi gente, miren, bien coladito el coco, miren, mi gente. Entonces ahora sí le vamos a agregar la sal y la azúcar, mi gente linda, miren. Recuerden que la sal va en gusto, mi gente linda. Miren, ahí va la salecita, miren. Y aquí va la azúcar. Recuerden que yo le voy a agregar azúcar morena, mi gente linda. Ustedes le pueden agregar del azúcar que tengan en casa, mi gente, o de la que ustedes prefieran, mi gente. Ya sea azúcar blanca, azúcar morena, esplenda. Eso va en gustos, mi gente linda. Miren, mi gente, movemos bien para que se disuelva bien la azúcar y la sal. Miren, mi gente, ahora vamos a tapar el arrocito, mi gente. Vamos a taparlo para que se cocine rápido, mi gente. Ahorita lo tengo a fuego alto, más o menos, miren. Entonces, una vez que empieza a hervir el arroz, mi gente linda, le bajamos bajito al fuego, mi gente. Le bajamos bajito y lo tapamos, mi gente, para que el arroz se cocine a fuego lento, despacio y bonito, mi gente. Casi que se cocina con el puro vapor, mi gente. Miren, mi gente, nuestro arrocito ya solo le falta un poquito, mi gente. Miren, ya casi está. Solo vamos a esperar que se le seque bien el jugo del coco, mi gente. Y listo, mi gente, miren. Huele riquísimo, riquísimo, mi gente. Miren, mi gente linda, ya está nuestro arroz, mi gente linda. Miren, ahora lo vamos a servir, mi gente. Ya lo probé, mi gente. Está bueno de sal y está bueno de dulce, mi gente. Delicioso, delicioso, mi gente linda. Miren, mi gente linda, aquí ya servimos nuestro rico y delicioso arroz de coco, mi gente linda. Este arroz quedó riquísimo, riquísimo, miren, mi gente. Miren, como lo prefieren, con la cascarita del coco o sin la cascarita del coco, mi gente, miren. Servido en el plato o servido en el mismo coco, mi gente, miren. Entonces, este arrocito lo podemos acompañar, mi gente, con lo que uno guste, mi gente. Con un pollito en el horno, un pollito rostizado, una ensaladita y este arroz. Riquísimo, mi gente. Espero que les haya gustado esta sencilla, pero bien rica receta, mi gente linda. Se me cuidan todas, mi gente. Gracias por mirar mis videos, mi gente linda. Se me cuidan y nos vemos en mi próximo video, mi gente. Gracias.